Recuerdo con gran ternura, por ejemplo, el espíritu familiar que disfruté con dos damas que participaban en mi programa de entrenamiento para el testimonio personal que se celebró en Atlanta, Georgia. Año tras año, estas dos damas se han ocupado diligente y fielmente en preparar al miembro de la iglesia para que puedan comunicar de manera efectiva las buenas nuevas del Evangelio. Ellos estaban tan comprometidas con Cristo como no he visto yo en muchas otras personas. Sin embargo, ambas eran decididas apoyadoras de Kenneth Copeland y Kenneth Hagen. Tú ya puedes recordar las conversaciones que tuvimos en 1985 sobre este asunto. Lo que más permanece vividamente en mi mente fue la honesta convicción de estas damas en Copeland y Hagen no enseñaban las cosas que yo mencionaba.